Que a lo mejor queda algo después, ¿vale? ¿Preguntarle a ver si queda postre? ¿Mija? No. ¡Tu madre! ¿No? ¿O yo sé? ¿Un postre? ¿Un postre? ¿Qué significa? Solo uno. ¿Uno? Uno. 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 Da igual. ¿Uno? ¿Quieres eso? Uno. ¿Qué no hemos pedido? Ok. ¿Quién haré para ti? Por favor. Unimos idiots. ¿Me hay exploited? ¿Quién incorporado? ¿Quién incorporado? ¿Mejor que del置eme. ¿Quién incorporado? Oeco. ¿Con estos a 30 años? No. Ote debeschaft. ah y que si se ha dado que está bien o me quiere el que va a a a y me ha ha ahora te pido por toda la copa y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!